Así de ridículo quedaría el iPhone 13 Pro Max si el Tesla Phone Model P fuera real. Comenzando por la pantalla, el iPhone 13 Pro Max nos ofrece una pantalla de 6.7 pulgadas con 120 Hz de fluidez y una resolución Full HD+. Mientras que el Tesla Phone Model P nos brinda una pantalla cercana a 7 pulgadas con 144 Hz de fluidez y una resolución 2K. Para el apartado fotográfico, el teléfono de Apple dispone de triple cámara posterior de 12 megapíxeles más un sensor de profundidad 3D. Por su lado, el teléfono de Tesla cuenta con 4 cámaras posteriores, de los cuales el principal es de 108 megapíxeles. En términos de rendimiento, el iPhone 13 Pro Max está compuesto con el Apple A15 Bionic, el cual alcanza los 3.22 GHz de velocidad de reloj. Asimismo, la variante superior dispone de 6 GB de RAM con 1 TB de almacenamiento. Por su parte, el Tesla Phone Model P dispone de hasta 16 GB de RAM. Con respecto a su procesador, teniendo en cuenta de que tiene la capacidad de minar criptomonedas, es indudablemente que posee el mejor procesador de Tesla. O en caso de que se haga realidad el próximo año optando por un procesador de un tercer fabricante, uno de los candidatos podría ser el sucesor del Snapdragon 8 Gen 1. Sin embargo, es dudosa tal ocurrencia, ya que Tesla generalmente fabrica sus propios componentes. Hasta el momento, el teléfono de Tesla no destaca sustancialmente. No obstante, cuando se trata de conectividad, brilla frente al iPhone 13 Pro Max, ya que el Tesla Phone Model P es un teléfono satelital, debido a que tiene por conexión estándar el internet satelital de Storlink. Actualmente, Storlink es un proyecto real y está en proceso de construcción con el objetivo de brindar internet de alta velocidad con baja latencia a nivel mundial por un precio asequible. Con respecto a la batería, el iPhone 13 Pro Max nos ofrece 4352 mAh con 27 W de carga rápida. Por su parte, el Tesla Phone Model P, aunque se desconoce el tamaño de su batería, tiene la capacidad de cargarse con la energía solar. Por otra parte, el teléfono de Tesla también integra la tecnología de Neuralink, el cual te permite controlarlo mediante tus pensamientos a través de las interfaces cerebro-máquina. Cabe mencionar que el Tesla Phone Model P, además de tener un panel posterior fotovoltaico para la carga solar, también es electrocrómico, el cual le permite cambiar de color. Hola, ¿estás ahí? Por favor confirma presionando el botón me gusta. Ahora, preste atención. Todo lo mencionado en este video acerca del Tesla Phone Model P está basado en especulaciones y diseños conceptuales. Por lo tanto, hasta el momento, no existe el Tesla Phone Model P, así que no lo busques en ninguna tienda, ya que si lo encuentras, lo más probable es que sea una estafa. En caso de que el Tesla Phone Model P se haga realidad, haré el video correspondiente, por lo cual te sugiero suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en verlo. Parece una idea ilusoria, sin embargo, no dista mucho de una futura realidad. Si el Tesla Phone Model P fuera real, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Házmelo saber mediante un comentario. También considera que ya existen celulares con 18 GB de RAM, ventiladores integrados, con cámaras de 108 megapíxeles, con pantallas curvas con resolución 2K y celulares con cámaras bajo la pantalla. Todos ellos lo puedes ver en Lyonto. Los enlaces están en la descripción y o en el comentario fijado. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por tu estadía en Lyonto. Dice la leyenda que si ves uno de estos videos, tu nombre será escrito en la historia. También cuenta unos dioses que si te suscribes a Lyonto, serás todo un pro.